Buenas chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos ya con el combo final de la coreografía de Silentong, Watch Me. Hemos llegado al final. Juntamos Joule, que era ir para atrás, cuatro saltitos, con Superman, que vamos para adelante. Esto se repite, Joule, Superman, y ahora al otro lado igual. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2. Arriba, 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 codazo, codo y codo. El bob a la derecha, ¿vale? No el simple en el sitio. Al lado, derecha, izquierda. Y se termina con el primer paso que era el web, nae, nae, y Watch Me, que es el estribillo original. A ver, todo esto un poquito más de prisa. Joule, Superman, Joule, Superman, Joule, Superman, Joule, Superman, y Joule, Superman. Daft, codo, 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 arriba, 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 y el daft, desplazado, desplazado, desplazado. Principio, primer pasito, web, nae, nae, Watch Me, lento, lento. Y luego los rápido, rápido, rápido y rápido. Vamos con este companterito. Vamos con este companterito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!